Hola amigos, bienvenidos a su canal de actualidad y análisis del Taekwondo. El día de hoy traemos un video super emocionante que no es otro más que el tema de actualidad y de moda en el Taekwondo Nacional que tiene que ver con la evaluación para los próximos Juegos Olímpicos que se llevará a cabo entre María Espinosa y Briseida Acosta. Este encuentro se va a realizar el sábado 15 de mayo y pondrá fin a esta gran rivalidad definiendo quién será la representante azteca en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2021. ¿Pero qué significa esta evaluación? ¿Quién es la favorita? ¿Quién llega en mejor momento? ¿Cuáles son las virtudes de cada una de las competidoras? Además, ¿qué tanto nos cambia la posibilidad de medalla para nuestro país en caso de que asista a una o asista a otra? También analizaremos qué sigue en la carrera deportiva de cada una de las dos competidoras en caso de no ganar esta evaluación. No sé ustedes, pero yo estoy super emocionado de ver el desenlace de esta gran rivalidad, así que no los hago esperar más. ¡Comenzamos! Primero, vamos a ponernos en contexto de dónde está María y dónde está Briseida en el escenario mundial. María está colocada en el número 7 y Briseida en el número 8 en el ranking olímpico de la Federación Mundial de Taekwondo. Así que realmente ambas partirían prácticamente con gráficas calcadas en caso de clasificar. Por lo que las posibilidades de medalla se mantendrían muy igualadas en ambos casos. Al menos desde el punto de vista del ranking. Un factor a tomar en cuenta es la experiencia. Y vamos a comenzar por María, ya que este es uno de sus grandes puntos a favor. Y no podría ser de otra manera, ya que con tres medallas mundiales y tres medallas olímpicas sabemos que no le pesa ningún escenario y no se achica ante ningún rival. Briseida, en este aspecto, no desmerece en lo más mínimo. Tiene amplia trayectoria y logros importantes en campeonatos mundiales y Grand Prix. Así que creo que por ese lado, aunque no es un empate y claramente María por cuestiones obvias de edad tiene más experiencia, creo que no es un punto negativo para Brise ni mucho menos. Así que cualquiera de las dos es sumamente competente en este aspecto. Algo que necesita cualquier deportista para mantenerse en la elite mundial es la consistencia. Y esta palabra es clave para las inspiraciones de ambas. Y es aquí donde creo que encuentro la primera diferencia grande entre ambas. María, por un lado, nos ha enseñado a lo largo de los años y más aún en este inicio del 2021, qué esperar de ella, cuál es su techo y también cuál es su nivel mínimo que nos mostrará. Por otro lado, Briseida tiene una mayor habilidad y más recursos técnicos adecuados para el taekwondo moderno. Pero también es cierto que tiene en su rendimiento unos puntos altos mayores, pero también unos bajos que María no suele tener. Y basta ver su última competencia en el Open de Bulgaria para constatarlo. Siendo derrotada en su primer combate por amplio margen por una competidora fuera del top 10 del ranking olímpico y que no logró clasificarse a los Juegos Olímpicos en el último clasificatorio europeo. Indiscutiblemente, Briseida puede tener picos más altos de rendimiento que María en este momento, ya que Briseida, por ejemplo, registra una victoria contra la china Shuyin Sheng y también contra la británica Bianca Walden. Hazaña que María aún no ha podido conseguir y solo tiene derrotas en contra de ellas, pero creo que María es más consistente y veo difícil que pierda contra competidoras que no estén en una forma como la china o la británica. Ahora, hablemos de la habilidad técnica de cada una. María, como sabemos, tiene ese puño de oro que la saca de un montón de apuros y que ha perfeccionado como nadie a nivel mundial. Patadas circulares con pierna trasera también muy explosivas y un intercambio corto que de vez en cuando le permite sumar puntos. Pero Briseida tiene el manejo del pateo con pierna trasera, pierna adelantada. Además, aunque tiene una estatura similar a María, tiene mayor capacidad de pateo a la cabeza. Ambas con sus herramientas y su estilo están muy cerca en cuanto a resultados y rendimiento una de la otra. Pero creo que Briseida destaca más en este apartado, porque claro, el tener más herramientas técnicas creo que puede sacarte de más apuros en distintas situaciones del combate. Estas características distintas de ambas nos dan un estilo de combate muy diferente. María es una competidora que no le pesa ceder el centro del área y que se mantiene en calma en momentos de apremio y va generando sus posibilidades acción tras acción. Y para muestra, este video del Open de Bulgaria en el que faltando prácticamente un minuto la empatan, manteniendo la calma y llevando a su rival hasta los últimos segundos del combate para lanzar su ataque con el puño y no darle posibilidad de reacción. Pero esta forma de María de llevar el combate tiene sus riesgos, ya que al ser poco propositiva, cuando un combate se le sale de control, es decir, ir perdiendo faltando 30 segundos por 4 o más puntos, por ejemplo, es muy complicado que logre darle la vuelta. Pero su experiencia y lo que impone María a nivel mundial hace que las atletas detengan un gran respeto dentro del área. Así que eso es un puntito a favor cada vez que María sale al área. Briseida es más agresiva, contesta a todos los ataques rivales y presiona mucho con su pierna delantera. Intenta ganar en cada clinch y no da una acción por terminada si ella no es la última que patea o golpea. Al contrario de María, Briseida sí logra remontar marcadores o alcanzar a sus rivales a base de presión y de intercambio, pero también el luchar cada batalla en el combate, contestar cada acción, hace que sea más propensa a recibir puntos. Por el contrario, María a veces, en ciertas situaciones, no patea y solo escoge cerrar y que el juez sea quien se pare y pueda intentarlo de nuevo. Para reforzar esto, aquí vemos una comparativa entre María y Briseida que está en la página oficial de la Federación Mundial por si ustedes quieren verla y nos describe muy bien lo que acabamos de decir anteriormente. Briseida tiene una mayor capacidad de marcar y mayor habilidad, ya que tiene un promedio más alto de puntos por combate, pero María tiene un promedio más alto de peleas ganadas a pesar de meter menos puntos. Esto es solo por su gran manejo de área, de espacios y elementos defensivos y como dijimos, todo lo que impone María a nivel mundial. Pero lo que más destaca es el porcentaje tan alto de victorias en punto de oro y es en ese momento cuando María saque el puño y aniquila a sus rivales. Y un dato, solo para que tengamos en cuenta qué tan importante han sido para México los puntos de oro en los Juegos Olímpicos. Guillermo Pérez ganó el oro en el 2008 en punto de oro. Janet Alegría perdió la pelea por el bronce en Londres 2012, también en punto de oro. Carlos Navarro perdió la pelea por el bronce en Río de Janeiro 2016, en punto de oro. Y María Espinosa logró su pase a la final y asegurar la medalla de plata en Río de Janeiro 2016 en punto de oro. Así que si me tengo que jugar en un punto de oro una medalla olímpica, yo voy de cabeza con María. ¿Pero la experiencia le alcanza a María para ser la mejor representante posible de México en Juegos Olímpicos? Porque este deporte, como todo en la vida, es de momentos. María tuvo un inicio de año con buenos resultados en los eventos en los que participó. Pero como ya comenté en un video anterior, no es parámetro, ya que al no ser eventos de divisiones olímpicas, María participa en un peso distinto al de Briseida. Y creo que el nivel de las rivales también es inferior. Así que considero que en este caso están sumamente igualadas. Pero creo que Briseida, por los últimos combates directos entre ambas, llega con una ligera ventaja y etiqueta de favorita para esta evaluación. Entonces, ¿Bris o María? Es difícil decirlo porque ambas están muy parejas en cuanto a nivel. Pero sí creo que Briseida está en un mejor momento que María. Claro, obviamente estamos comparando a la Brisa actual con la María de 33 años y no con la de 25. Aquí puede haber muchas opiniones y todas son muy válidas. Por un lado, creo que María tiene la experiencia y la consistencia de su lado. Y Briseida, por el otro, tiene el talento y el esplendor que tiene que ver con que el atleta esté quizá en su mejor momento deportivo. Pero también Briseida suele a veces tener esos pequeños traspíes que son difíciles de ver en Mari. Y muy bien amigos, muchísimas gracias por haber visto este video. Si te gusta nuestro contenido, regálanos un like. Ayúdanos a compartir esta información con todas las personas que conozcas que les gusta y disfrutan del mundo del taekwondo. Y nos estamos viendo en la próxima, que esperamos sea en pocos días comentando y transmitiendo seguramente la pelea entre María y Briseida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!